Saben ustedes que uno de nuestros firmes compromisos es promover un envejecimiento activo de la población mayor y para ello hemos decidido realizar la medición de la situación de la población mayor en Castilla y León a través de este índice de envejecimiento activo, que se realiza esta medición a nivel europeo y es por ello que nosotros hemos decidido, dado que existe este índice de envejecimiento activo, que es un informe que tienen todos los países miembros de la Unión Europea, incluida España, pues ninguna comunidad española es verdad que lo tiene, a excepción del País Vasco, que en el año 2014 hizo un informe, sí que hemos considerado que era importante que Castilla y León realizara este trabajo, este índice, con las mismas medidas, lógicamente, que los países de la Unión Europea contemplan. Y es por ello que hemos realizado por primera vez también ese firme compromiso, porque llevamos muchos años desde la Junta de Castilla y León impulsando políticas de envejecimiento activo y consideramos que debíamos de tener un análisis de la situación del envejecimiento activo en Castilla y León comparable con la situación de España y con la situación del resto de países europeos, pues sencillamente, pues por tener, como no, un instrumento que es este índice, una herramienta de análisis y de valoración útil que refleje, pues la situación real del envejecimiento activo de las personas que viven en este caso, en Castilla y León, y también con el fin, pues de seguir impulsando las actuaciones y las políticas de envejecimiento activo dirigidas a nuestras personas mayores, lógicamente, para seguir mejorando, ¿no? Por tanto, este índice de envejecimiento activo es un instrumento de medición desde el que a partir de diferentes variables se calcula el nivel de envejecimiento activo de un país, de un territorio, el índice mide el nivel de vida independiente que tienen las personas mayores, su participación en el trabajo remunerado, en actividades sociales y también la capacidad de envejecer activamente. Con su análisis podemos obtener una medida comparada con la media nacional y el resto de países europeos acerca del potencial de las personas mayores de 55 años para tener un envejecimiento activo y saludable. Es, en definitiva, una herramienta de análisis y valoración realmente útil. Es también muy oportuna, pues para conocer a partir de índices objetivos la realidad del envejecimiento activo en Castilla y León, para valorar cómo están funcionando las políticas de envejecimiento activo que se están desarrollando y también para orientar en el futuro y en el presente el diseño de las políticas públicas sobre mayores y envejecimiento activo en esta comunidad. Los diversos parámetros que integran este índice nos muestran la realidad del envejecimiento activo en Castilla y León, sus fortalezas y los puntos que es preciso mejorar y reforzar. Antes de exponer los principales datos y conclusiones sobre el índice, quiero señalar varios aspectos de los parámetros que conforman este índice. En primer lugar, se enmarca en un determinado contexto sociodemográfico, el de Castilla y León. Un dato, el 36,7% de las personas mayores de 55 años son hombres, el 41% son mujeres. Otro dato importante es que casi la cuarta parte de la población, el 24,7%, tienen 65 o más años, situándose por encima de la media de la Unión Europea, que está en 19,4% y de España un 19%. Este índice está conformado por cuatro dimensiones y 22 indicadores, lo que da también una idea de la complejidad del cálculo. Las cuatro dimensiones son el empleo, la participación social, la vida independiente, saludable y segura y la capacidad de envejecer y entornos apropiados. Dentro de cada dimensión se agrupan los diferentes indicadores, son 22 indicadores, como por ejemplo la tasa de ocupación por diferentes tramos de edad, si practican ejercicio físico, el nivel de vida independiente, el uso de las TIC, el nivel formativo y así hasta 22 indicadores dentro de estas cuatro dimensiones. Los datos utilizados para calcular el índice proceden de fuentes oficiales, principalmente el INE y también Eurostat. Hemos realizado, además, 3.600 encuestas válidas a personas mayores de 55 años, en municipios también de diferentes tamaños, porque es importante también analizar el nivel de envejecimiento activo en función de la población de nuestros municipios. Una vez aclarados un poco estos conceptos y metodología, quiero exponer los principales resultados. Castilla y León está entre los países de la Unión Europea con el índice de envejecimiento activo más elevado, con 39,6 puntos en una escala de 0 a 100, lo que supone seis puntos más sobre la media española. En el ranking europeo, Castilla y León se sitúa en sexto lugar de los 28 Estados miembros de la Unión Europea, con casi cuatro puntos más que la media de la Unión Europea, por delante de países como Alemania, Francia, Bélgica o Italia, y solo se sitúan por delante de Castilla y León Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Reino Unido y Finlandia. El índice de envejecimiento activo de Castilla y León supera en todos los indicadores los valores alcanzados por España. Yo creo que eso también es importante. Este dato revela, por tanto, que las personas mayores de 55 años de Castilla y León se encuentran entre las personas mayores que envejecen de una manera más activa de la Unión Europea y muy por encima de la media española. A nivel provincial, quiero destacar también que todas las provincias de Castilla y León superan la media española. Si ven, la media de Castilla y León es un 39,6 y todas, absolutamente todas, superan la de la media española, que es un 33,6 y de la Unión Europea, que es un 35,7. Destacan que, por ejemplo, Soria y Segovia presentan mayor puntuación y obedece, sobre todo, porque la dimensión del empleo tiene mayor peso y entre mayores de 55 años. Además de estos datos globales, del análisis de los indicadores, se obtienen conclusiones también muy interesantes que nos van a permitir una mejor orientación de la política de envejecimiento activo. En primer lugar, por sexo. Los hombres, con 41,1 puntos, registran un valor mayor del índice que las mujeres, con 36,4 puntos, debido a que los hombres presentan indicadores más altos en la dimensión del empleo, que es la que mayor peso tiene en el índice. Por tamaño del municipio, yo creo que también es importante destacar que los municipios de Castilla y León, con independencia del tamaño, incluso los menores de 500 habitantes, tienen un índice de envejecimiento activo superior a la media estatal y superior a la media europea. Sí que es verdad que con esto se ve que los municipios de hasta 500 habitantes, que tienen una puntuación de 36,1 puntos, sin duda también están por encima de la media europea. Entrando en el análisis comparado de las diferentes dimensiones, Castilla y León lidera las categorías de participación social y vida independiente con los valores más altos que los registrados tanto en la media de la Unión Europea como en España. Y en la dimensión del empleo, el dato de Castilla y León supera el dato nacional, pero no así el dato europeo, que es el único en el que estamos por debajo, por debajo de la media de la Unión Europea. Sin duda, estos resultados del índice de envejecimiento activo, después de un exhaustivo análisis de los datos del INE y de Eurostat, para hacer una comparación con los datos del índice de envejecimiento activo, tanto europeos como de España, pues sin duda nosotros pensamos que estos resultados son positivos, que no son frutos de la casualidad, que sin duda durante estos años hemos aprobado la estrategia de envejecimiento activo, de promoción del envejecimiento activo y de prevención de la dependencia, y que hemos desarrollado una actividad, y estamos desarrollando una actividad muy amplia en todo el territorio de Castilla y León, con miles de actividades en el marco del envejecimiento activo. Y puedo dar unos datos. En 2017, sin duda los datos de 2017 arrojan que se desarrollan más actividades en más municipios y con más participantes. Creo que eso también es un dato relevante, y son datos y conclusiones relevantes de los datos que obtenemos de la información. En 2017, en programas de ámbito local, llevamos a cabo actividades de envejecimiento activo en 1.329 municipios de Castilla y León. Esto supone un incremento del 3% respecto del año anterior, el año 2016. En cuanto a actividades, también se han desarrollado en el 2017 más actividades que en el año 2016, 7.500 actividades. Esto es un 6% más de actividades que en el año anterior. Y las personas que han participado en las diferentes actividades son 196.000 personas, casi 20.000 más, un 11% más que en el año anterior. En cuanto al contenido de los talleres, destacar que uno de cada tres tiene por objeto la actividad física, representando el 31% del total de los talleres impartidos, seguidos de los talleres de conocimiento y adquisición de habilidades con un 22% del total. También se impartieron talleres de capacitación para la vida diaria, estimulación cognitiva y otras actividades. Por lo que se refiere al número de participantes en la promoción y de la actividad física, han sido los que más aceptación han tenido, con un 43% del total de los participantes, más de 30.000. También los talleres de conocimiento y adquisición de habilidades con un 28% de participantes, 20.000 personas han participado en estos talleres. Un detalle también relevante es que la mayoría de los participantes son mujeres en estos talleres, un 88,7% son mujeres, esto es que prácticamente ocho de cada diez personas mayores que participan en los talleres son mujeres. En cuanto a los programas de ámbito regional, agrupados bajo la marca Club de los 60, destacan los siguientes datos. En primer lugar, el Club de los 60 cuenta con 328.152 socios, son 21.000 más que en 2014, un 7% más. En cuanto a las plazas para viajes del Club de los 60, en 2019 contamos con 32.000, esto es un 21% más que en 2014, es decir, 5.500 plazas más. Respecto a alumnos de la Universidad de la Experiencia, contamos con casi 5.000, lo que supone un crecimiento del 15% respecto a 2014, o el programa de acercamiento intergeneracional, que es de casi 6.000 personas que han participado y otras 43 mayores han compartido también su vivienda con jóvenes universitarios. Con esto ya concluyo, es un informe exhaustivo, les hemos facilitado una información, un PowerPoint. Sin duda, yo creo que las personas mayores en Castilla y León se encuentran entre las que mejor envejecen de forma activa en la Unión Europea y también en España, y sin duda, yo creo que eso es importante y relevante, también para seguir trabajando, y de hecho, en el Consejo de Personas Mayores, que reunimos ahora mismo, pues daremos cuenta de este informe, de este índice de envejecimiento activo, y también, como no, pues de otras actuaciones que hemos venido desarrollando como un balance del club de los 60. Así que, sin más, nos quedamos a su disposición. Gracias. 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 Gracias.